Las playas de Orihuela Costa, que han recibido a miles de personas durante las pasadas vacaciones de Semana Santa y el recién acabado Puente de Mayo, no cuentan todavía con el servicio de chiringuitos. El Ayuntamiento de Orihuela a día de hoy no ha resuelto este polémico contrato de adjudicación de este servicio que hasta el momento no se está prestando y que está envuelto en polémica. De hecho, esta misma mañana representantes de varias empresas que se han quedado fuera del concurso de adjudicación por no contar con la Q de calidad exigida en el pliego de condiciones, se han reunido con el alcalde Montserrat de Guille para pedirle explicaciones sobre el procedimiento y mostrarle su malestar al considerar que éste está totalmente viciado. Estos empresarios han exigido al primer Edil Oriolano que paralice de inmediato el concurso de adjudicación y han amenazado con denunciar en la Fiscalía Anticorrupción todas las irregularidades del proceso. Paralelamente, esta mañana, el portavoz de Centro Liberal Renovador, Pedro Mancebo, ha vuelto a recordar que el bipartito pretende adjudicar el servicio de chiringuitos con un pliego de condiciones hecho a medida a una empresa que adeuda al Ayuntamiento oriolano más de un millón de euros. Este equipo de gobierno ha adjudicado a dedo un contrato teniendo constancia más que fehaciente de que el adjudicatario debía casi un millón de euros al Ayuntamiento. Que este equipo de gobierno ha permitido a un adjudicatario, en este caso un licitador, que incumplía el pliego de condiciones, puesto que mantenía deudas con el Ayuntamiento, requisito esencial de la declaración responsable de ese pliego, ha permitido continuar con el concurso. Que no ha paralizado a fecha 5 de mayo de 2014 todavía el concurso. Y que aún insisten en que la adjudicataria posiblemente sea la empresa deudora. Valoren ustedes todo esto, por supuesto saldrán a volver a decir la culpa es de Mancebo. Yo tengo culpa de muchas cosas, sobre todo de descubrir los fraudes y de destapar las vergüenzas de este equipo de gobierno de farsantes. Que nacieron sin mancha, que son los más honrados del mundo, pero que adjudican contratos a empresas que deben un millón de euros. El problema, insisto, no es que una empresa deba un millón de euros. Siendo un problema. El problema verdadero es la adjudicación irregular que se hace por parte de verdes y socialistas. Ese es el verdadero problema. Esa es la verdadera estafa. Pedro Mancebo, que como acaban de escuchar ha calificado de estafa y de fraude todo este procedimiento, ha insistido esta mañana en que el actual equipo de gobierno ya prorrogó por un año el contrato a dedo a esta empresa Chiringuitos del Sol. Una prórroga que el equipo de gobierno aprobó pese a que sabía que esta mercantil debía al ayuntamiento de Orihuela más de un millón de euros. De hecho, el concejal ha mostrado un documento en el que queda reflejado que la Concejalía de Hacienda, dirigida en su día por el concejal de los verdes Manuel Gayud, en febrero del año pasado, sabía que esta empresa mantenía con el ayuntamiento de Orihuela esta importante deuda. Deuda que no ha sido a día de hoy satisfecha y que no ha impedido que el bipartito le prorrogase un año más el contrato ni que previsiblemente se lo vuelva a adjudicar en las próximas semanas. El señor Gayud sabe, como mínimo, desde que firma esta resolución y lo sabe el alcalde y lo sabe la señora Soire, 26 de febrero de 2013, que la empresa debía casi un millón de euros. ¿Por qué no se lo reclamaron en febrero de 2013? Posiblemente porque tenían interés en adjudicárselo de manera directa, como así hicieron en febrero, en marzo de 2013. ¿Por qué de igual manera no lo solicitaron al finalizar el contrato en noviembre de 2013? Posiblemente porque tenían interés en adjudicárselo, de nuevo, ahora en 2014. El portavoz y concejal de Centro Liberal Renovador ha vuelto hoy a exigir al equipo de gobierno que paraliza de inmediato el proceso de adjudicación al estar este plagado de irregularidades. Pedro Mancebo ha recordado que ya el pliego de condiciones se redactó a medida de esta determinada empresa, al incluir el bipartito, una cláusula en la que se exigía a las mercantiles estar en posesión de la Q de calidad, requisito que sólo cumplía chiringuitos del sol. Y es que el portavoz de CLR también ha recordado hoy que precisamente esta empresa, a la que el equipo de gobierno pretende adjudicar el servicio, mintió en la declaración responsable presentada en el ayuntamiento de Orihuela. Una declaración responsable en la que la empresa aseguró no mantener ninguna deuda con el ayuntamiento oriolano. Se excluyó a varios participantes por no cumplir el requisito de la Q de calidad, pero a uno que incumplía con la declaración responsable no se le excluyó. El pliego de condiciones preparado por el área de contratación y por la señora Soire en su declaración responsable manifiesta en el punto tercero que como empresario individual o la sociedad asociación a la que represento no tengo o tiene deudas con el ayuntamiento de Orihuela. Es un requisito para ser posible adjudicatario de un contrato. Y lo han ocultado. Porque ahora no pueden decir que es que lo han reclamado el 17 de abril del 2014. No. Sabemos que al menos la cartita de amor del alcalde es de octubre de 2013. Porque han permitido a esta empresa continuar. Y yo no tengo nada contra ninguna empresa. Si el ayuntamiento no la ha cobrado, suerte que ha tenido. Pero ahora tiene que pagar porque ahora sí que se le ha reclamado. No tengo deudas. Y el procedimiento ha continuado. Y el señor Víctor Ruiz, responsable presidente de la mesa de contratación, manifestó el 9 de abril que el proceso había sido ejemplar. Ya dije que ejemplar tendría que ser la dimisión de todos estos concejales. Pedro Mancebo ha exigido de nuevo esta mañana al alcalde Monserrate Guillén que anule el procedimiento de contratación actual al considerar que este está plagado de irregularidades. De hecho, Pedro Mancebo ha vuelto hoy a exigir la dimisión de Guillén y la de los concejales Martín Aschurer y Víctor Ruiz. Pedro Mancebo ha recordado que desde el equipo de gobierno conocían la deuda desde febrero del año 2013. Pero que no fue hasta octubre cuando el alcalde Monserrate Guillén remitió una carta a la empresa para que ésta tuviera conocimiento de la deuda y la saldase. Pedro Mancebo ha asegurado que no es hasta abril de este mismo año 2014 cuando desde el consistorio se le envía una providencia de apremio a Chiringuitos del Sol a manos del tesorero municipal. Señor Guillén tiene la obligación de cobrar como alcalde de la ciudad que es y dar instrucciones para que se cubre la deuda completa. Porque el plazo de prescripción comienza desde que se le gira la liquidación al adjudicatario. 17 de abril de 2014. Precisamente porque el pliego no pone ningún plazo de pago. Si no hay plazo, no hay prescripción. Ustedes se imaginan que ustedes deban cuatro o cinco años de IBI y su excusa sea no es que como el ayuntamiento no lo ha reclamado nunca, pues entiendo que me han condonado la deuda. Ustedes se imaginan que deban cuatro o cinco años de IBI y la reclamación que reciban del ayuntamiento sea una carta de amor del alcalde diciéndole, oiga, manifieste si está conforme o no con pagar o alegue. No. A cualquier vecino, cualquier persona normal que cumple con sus obligaciones tributarias, si se le escapa pagar, lo que le manda el ayuntamiento es una providencia de apremio en toda regla. No cartitas de amor.